¡Pum! ¿Cuál daño? Nos vamos a vender ahora. Ahora nos vamos a vender. ¿Verdad, mija? ¿Qué has tú dejando la arena gráfica? Ahora hay que sacarle provecho. Hay que venderlas para sacar para los niños pobres. ¿Verdad? Para que la gente que viene se ve en transgacha se le van a... No, 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 no... ¿A poco se la hace mi coquino bien? Voy a dejar que minimizar los dientes. ¡Se las mueran! ¡A todos! ¡A todos! ¡Primen! ¡La van a rozar! ¡La van a rozar! ¡No sé lo que les digo! Bueno, a mí no me ha pasado. Mis primis, mis primas me contaban que eso se suave mi hija. Usted, monté se me pase lima. ¡Se las mueran! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!